Cuba Información La prensa española justifica y aplaude la sentencia de 13 años de prisión al vicepresidente de Cataluña por haber convocado una consulta popular, democrática y pacífica. Como justifica y aplaude que el gobierno español proteja al prófugo venezolano Leopoldo López, también condenado a 13 años, pero en su caso por instigar una ola de violencia que provocó 43 muertes en su país. La prensa que jalea los 100 años de cárcel por sedición a 12 personas que pusieron urnas en Cataluña exige respeto a los derechos humanos, por ejemplo, en Cuba, porque allí es donde, nos aseguran, es perseguida la disidencia. Por curiosidad, ¿que esta disidencia cubana reciba 20 millones de dólares cada año de la Casa Blanca, que apoye el bloqueo económico a su país, que no respete la constitución votada por el 87% de la población, sería considerado en España un delito de sedición? Niños indígenas colombianos buscan comida en un vertedero, leíamos en el diario La Vanguardia. Publicada en la sección de sucesos, la noticia se presentaba como algo extraordinario, poco común, y no, responde a un problema estructural de Colombia, donde hay 560.000 menores de 5 años que padecen de su nutrición crónica. Un problema inexistente según ISEF en Cuba, país del que, sin embargo, no dejan de aparecer reportajes sobre sus problemas económicos. En el último mes, ha habido levantamientos populares contra el neoliberalismo en Chile, Ecuador y Haití, con decenas de muertes por la intervención policial y militar. Pero, ¿apuntan los medios a la represión del régimen como nos repiten hasta la saciedad cuando ocurre algo en Venezuela? No, los culpables son otros. Para la agencia EFE, por ejemplo, han sido las violentas manifestaciones las que se han cobrado numerosas vidas y han sembrado de terror las calles de Chile. Esto es Chile, el ejército ha salido a las calles del país para intentar devolver el orden después de las protestas y actos madálicos que suceden y que se han multiplicado por todo el territorio. El informativo de Televisión Española abrió una noticia sobre Ecuador. Con la cifra de muertes, con las detenciones de líderes opositores, no. Con el daño al turismo. En la capital ya se notan las consecuencias de varios días de violentos disturbios. La economía y el turismo de la ciudad se han visto perjudicadas. Son los mismos medios que convierten una victoria electoral sin paliativos por más de 10 puntos la de Evo Morales en Bolivia en un cucherazo o fraude. Sin la menor prueba, la única, las sospechas del gobierno de Estados Unidos y de la OEA. La muerte de un bebé en Cuba fue noticia en decenas de medios que aseguraron sin ningún dato contrastado que se debió al uso de una vacuna vencida. El diario español ABC titulaba Otra menor fallece por negligencia médica en Cuba, tratando de engañar a sus lectores al dar a entender que fueron varios y no uno los fallecimientos. Cada año en Estados Unidos, 250.000 personas mueren por errores médicos, no menos de 25.000 en el Estado de España. ¿Qué generan? ¿Cuántas noticias? Son ataques que no son casuales. Existe una estrategia de desprestigio del sistema de salud de Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos con la colaboración, consciente o inconsciente, de la prensa corporativa para desacreditar, por ejemplo, la cooperación sanitaria cubana presente hoy en 65 países con casi 30.000 profesionales. Mientras, los premios y reconocimientos al ejemplo de la solidaridad sanitaria de Cuba desde gobiernos y sociedades médicas hasta la propia Organización Mundial de la Salud solo los leeremos en la prensa cubana.